Bien, buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este webinario titulado Escuelas con Bienestar, el rol de la universidad para abordar la salud mental en las instituciones educativas. El objetivo de este webinario es generar un espacio de reflexión sobre el rol de la universidad para abordar las necesidades en salud mental de las instituciones de educación básica del país y también presentar los instrumentos construidos como parte de esta alianza multiactor entre la Dirección Académica de Responsabilidad Social, la DARS, el Departamento Académico de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la iniciativa Resucita Perú Ahora desde la Subcomisión de Salud Mental, así como las comunidades educativas de Huancazampos en la región Ayacucho y del Cusco. Para iniciar, las palabras de bienvenida estarán a cargo de la doctora Silvana Vargas, directora de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUP, la DARS. Adelante Silvana, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches con todas y todos. Gracias, Henry. En realidad, hemos estado esperando este espacio hace mucho tiempo porque creemos que en buena cuenta resume y refleja muy bien el sentido que la responsabilidad social universitaria tiene. Para nosotros, en la Universidad Católica, la RSU se entiende como la expresión del compromiso ético de la universidad con los enormes desafíos vinculados al desarrollo humano sostenible. Y cómo hablar de desarrollo humano sostenible sin hacer una mención explícita a lo que implica el bienestar multidimensional. Es decir, cómo garantizamos que todas aquellas dimensiones que componen nuestra buena vida, en realidad, son no solamente garantizadas en términos de acceso, sino también de calidad y de oportunidad. En esa línea, la salud mental, como todas y todos sabemos hoy, se encuentra en grave riesgo en nuestro país. No solamente ha sido la pandemia la que ha exacerbado las condiciones en las que la salud mental se encuentran, sino un conjunto de determinantes que son de carácter estructural, que son permanentes y que han ido mostrando a lo largo del tiempo las consecuencias de una inoportuna o ineficaz intervención. Es en ese contexto que hace ya varios meses atrás, en el marco de esta colaboración que menciona Henry, inicia este trabajo de coordinación entre el Departamento de Psicología, la red o la iniciativa Resucita Perú Ahora, que en realidad es una red de colaboración también impulsada por nuestro querido Cardenal Pedro Barreto y la DARS. Es en esa línea que el trabajo de estas tres unidades refleja hoy en esta caja de herramientas que ponemos a disposición de ustedes, que va además acompañada de un modelo, de un modelo que va a permitir a las instituciones educativas poner manos a la obra, conocer cuál es la magnitud del problema, qué estrategias podemos utilizar para responder a él y sobre todo cómo generamos vínculos que permitan que la salud mental sea adecuadamente abordada en nuestro país. No hay otra manera de entender la RSU sino como una apuesta territorialmente situada. El trabajo que ha hecho el equipo a cargo del desarrollo de este trabajo ha permitido que tanto en Ayacucho como en Cusco se tome conocimiento de la situación, se trabaje con diversos actores y podamos efectivamente ofrecer un producto que hoy ponemos a disposición de todas las instituciones que estén interesadas en abordar el tema. Este es un esfuerzo de colaboración multiactor que pone, como digo, manos a la obra desde el compromiso de varias unidades y que además acoge un pedido que en su momento la doctora Cecilia Chau, que se encuentra también presente en este espacio, en ese momento jefa del departamento de psicología, nos hizo llegar y que justamente en colaboración con la doctora Tezania Velázquez y el equipo que la acompañó, entre quienes se encuentra Jocelyn del Solar, pudieron diseñar oportunamente un conjunto de herramientas para poder abordar el tema. No me queda más que agradecer y reiterar que el único sentido de la responsabilidad social universitaria es trabajar colaborativamente, vincular y generar espacios de encuentro y coordinación y responder de manera efectiva, como dije al inicio, a los enormes desafíos que enfrenta hoy nuestro país, particularmente en un contexto extremadamente adverso, en donde el bienestar se encuentra en riesgo y donde la salud mental juega un rol fundamental. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a este espacio y que sea de enorme aprendizaje para todas y todos. Gracias, gente. Muchas gracias, Silvana. Pasaremos entonces a la primera mesa. La primera mesa lleva por título Roles y desafíos de la universidad en el abordaje de la salud mental en instituciones educativas. Para ello, contaremos con la participación de dos panelistas. En primer lugar, Silvana Valdivia. Ella es directora de estudios de la Facultad de Educación, docente del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctoranda en Ciencias de la Educación, magíster en Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, especialista en Formación Magisterial y Capacitación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en Capacitación de Formadores por la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Miembro del grupo de investigación EDUTEC, se ha desempeñado como jefa del área de formación del Instituto de Docencia Universitaria de la PUC, editora de textos educativos y asesora de proyectos en temas de formación docente. Muchas gracias, Silvana, también por acompañarnos. Como segunda panelista tenemos a Tesania Velázquez, psicóloga comunitaria, doctora en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Evaluación Clínica y Forense en la Universidad de Salamanca, docente nombrada, categoría asociada del Departamento de Psicología y docente de la Maestría de Psicología Comunitaria de la PUC. Coordinadora del grupo de investigación de Psicología Forense y Penitenciaria y miembro del grupo de Psicología Comunitaria y de Género de la PUC. Se ha desempeñado como consultora y asesora para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como el MINSA, el MINEDU, el MIM, la Defensoría del Pueblo, UNPA, Banco Mundial, la OIT, entre otras. Especialista en Violencia Basada en Género, Violencia Política, Salud Mental Comunitaria y Gestión de Riesgo de Desastres. Muchas gracias, Tesania, también por acompañarnos. Voy a comentar brevemente cuál va a ser la estructura de este primer espacio. Este primer espacio consistirá en intervenciones a partir de dos preguntas guía asociadas al rol de la universidad frente a las necesidades de salud mental en las comunidades educativas. En cada una de las preguntas, las panelistas tendrán un espacio de siete minutos para poder plantear una reflexión al respecto. La primera pregunta que vamos a plantear para este espacio es ¿Por qué es importante que la universidad se involucre en el abordaje de temas socioemocionales en la comunidad educativa? Y la primera intervención está a cargo de Tesania Velázquez. Adelante, Tesani. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, por la posibilidad de tener un espacio para compartir con este grupo de participantes interesados en el tema de bienestar en las instituciones educativas. Queremos comenzar contándoles un poquito cómo surge esta iniciativa y por qué la universidad se involucra para tratar de responder a tu pregunta. El año 2021, en plena pandemia, hubo un pedido de un conjunto de instituciones educativas de Urubamba, Cusco al área de responsabilidad social de psicología y específicamente a la iniciativa Resucita Perú a través de la Comisión de Salud Mental, que en ese momento tenía la coordinación, la doctora Cecilia Chao. Ceci, entonces, convoca a un grupo de profesores de la universidad para responder a este pedido de estas escuelas que estaban muy preocupadas en el contexto de la pandemia por la situación de sus estudiantes, pero también de sus docentes. Y este es el primer punto que quiero subrayar en estos minutos que voy a participar. Nos preocupa no solo el bienestar socioemocional de las y los estudiantes, nos preocupa también el bienestar socioemocional de los docentes. Sabemos que el contexto de pandemia y también el contexto de pospandemia ha colocado a los docentes en una situación de mucho cambio y de mucho estrés asociado a ese cambio. ¿Por qué? Porque había que pasar primero de la presencialidad a la virtualidad y luego de la virtualidad a la presencialidad, a una semi, luego una presencialidad total. Y todo esto ha supuesto un impacto en el bienestar socioemocional docente. Ya algunos estudios de la ENDO y que también Pulso PUC viene realizando en alianza con el MINEDU ha encontrado que hay una alta, alta tasa, ¿no es cierto?, de ansiedad, depresión, agotamiento emocional y malestar entre los docentes, especialmente entre quienes tienen además la situación de contratados o que tienen una doble carga o triple carga, como en el caso de las mujeres, que además de ser docentes tienen que hacerse cargo de la familia o tienen a su vez otros trabajos u otras representaciones organizacionales. Entonces, creo que es fundamental, primero, colocar la importancia de un trabajo articulado. La escuela tiene mucha demanda y más aún en este contexto. Y la universidad se ofrece como una plataforma de soporte, de apoyo, porque desde la universidad se vienen trabajando desde hace muchos años los temas de bienestar socioemocional en el ámbito y en la comunidad educativa. Y acá quiero subrayar un poco la importancia del bienestar socioemocional para la comunidad educativa. Nos interesan todos los actores de la comunidad educativa que están involucrados en esta necesidad de reflexionar, de pensar y de desarrollar estrategias muy concretas, muy específicas para promover el bienestar socioemocional. Como ya se ha señalado, la situación de pandemia ha puesto en riesgo, ¿no es cierto?, la situación y la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero cuando recién nos estamos recuperando en el post-pandemia, viendo una crisis social, económica y política que afecta directamente al bienestar. Y esto se nota en la comunidad educativa, en muchas regiones de nuestro país, pero también en Lima, hay un desgaste, hay una preocupación entre los docentes, entre los profesores, las profesoras, los demás actores y también entre los estudiantes. Y creemos que desde ahí esta alianza y este trabajo coordinado con la universidad y también con el movimiento Resucita Perú ha sido fundamental. Ya Silvana hablaba de cuál es el rol de la universidad en términos de responsabilidad social. Yo quisiera añadir a lo que ella ha señalado el rol político que tiene la universidad. Y lo enfatizo porque justamente en nuestro país la política se ha venido a menos. Y la política es el trabajo por el bien común. Y en ese sentido la universidad, específicamente la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un rol político, tiene un rol para fomentar bienestar, democracia, ciudadanía. Es parte de lo que nos toca, es parte de nuestra responsabilidad. Y por eso la universidad asume, ¿no es cierto?, asume ser parte de este trabajo coordinado para responder a la demanda de estas instituciones educativas de Urubamba, pero luego para trabajar también con instituciones de Cucho, instituciones de otras regiones, porque nos damos cuenta de la importancia de facilitar y generar herramientas para el bienestar socioemocional. Y es ahí donde la alianza tiene un sentido. Las instituciones educativas también han desarrollado sus propias estrategias para promover el bienestar. Lo que nosotros estamos haciendo es ayudarlos a sistematizar, a organizar la información y a contar con herramientas que es justamente lo que vamos a presentar y a discutir el día de hoy. Entonces me quedo ahí, Henry, para darle paso a Silvana. Muchas gracias, Cezania. Como parte también de este primer bloque de preguntas, le damos el paso también a Silvana Valdivia. Adelante, Silvana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Henry, y un saludo para todas y todos presentes en este webinario. De verdad, para mí es un gusto el poder compartir desde la perspectiva no solamente del rol de la universidad, sino también específicamente de lo que desde educación se puede abordar y se necesita seguir conversando a partir de este tema. Quisiera concentrarme, al igual que lo ha estado señalando Cezania, en un aspecto clave de la pregunta. ¿Por qué como universidad o como universidades es importante que nos involucremos para abordar distintos temas y efectivamente el tema socioemocional en las comunidades educativas o en los centros educativos? Eso me ha llevado a una reflexión que va en dos puntos y sobre lo cual yo quisiera compartir aquí en este primer espacio de reflexión. Lo primero es reconocer que indudablemente la universidad tiene un espacio privilegiado frente a la generación de conocimiento, frente a lo que podemos producir en materia de investigación y en materia de recojo de información sobre lo que acontece en los contextos que nos rodean y específicamente en el educativo. Y quisiera también concentrarme en cómo es que la universidad también avanza en relación a cuál es la idea y cuál es el papel que le da al bienestar dentro de lo que implica también para nosotros como comunidad. Y quisiera a partir de eso empezar este punto de reflexión. Para nosotros es muy importante devolverle el foco al bienestar de manera interna. Es decir, una universidad que quiere construir o que quiere hablar de aspectos socioemocionales, de una comunidad que justamente está apuntando hacia ello, tiene que primero evidentemente revisar qué es lo que se está haciendo dentro de casa. Y pienso que dentro de la universidad los avances en relación a cómo es que el bienestar forma parte de nuestra apuesta formativa y de lo que se quiere desarrollar a nivel de estudiantes ha sido y es fundamental para poder entender entonces cuál es nuestro rol. No podríamos ir hacia afuera si no estamos convencidos hacia adentro de que el bienestar es evidentemente el pilar que debe sostener no solamente una ruta curricular, sino también una ruta formativa integral. Eso quiere decir que cómo vivimos en general el campus desde esta perspectiva. Y evidentemente en esa línea nos preocupa, al igual que nos preocupa en términos de escuelas, los estudiantes y los docentes. El segundo punto que creo que es también interesante el empezar o el retomar las discusiones es que nosotros como universidad estamos también dispuestos a través de diferentes proyectos, como el que se ha dado con Resucita, a poder determinar de qué forma es que podemos interactuar y podemos también ponernos en contacto con estas comunidades educativas. Ya le hemos visto que dentro de los alcances de este proyecto hay un gran trabajo detrás en realidad, pero que nace de una problemática que todos vivimos, ¿no? Y vivimos desde nuestros diferentes frentes y tiene que ver específicamente con los resultados que han afectado a los diferentes agentes de la comunidad educativa en torno a la pandemia. A mí me hizo mucho sentido el recoger estos estudios que han venido desarrollándose para poder ver los porcentajes de afectación que ha habido tanto a profesores de las escuelas de básica regular como a estudiantes. Y es por eso que desde la academia siempre nos planteamos esa pregunta, ¿no? Tenemos un contexto, tenemos una situación que además ya viene siendo sistematizada y recogida a través de esos informes y cómo es que nosotros asumimos y con qué responsabilidad, ¿no? Nosotros finalmente conducimos esta preocupación hacia una acción concreta. En esa línea, en esta búsqueda de ser una universidad que también no está, digamos, dentro de las aulas únicamente discutiendo a nivel de reflexiones como estas, lo que se debe o no se debe fomentar dentro de las escuelas, es que se buscan proyectos como este y en la caja de herramientas, sin duda, es un elemento fundamental que además escala, ¿no? Es decir, no solamente queda en el ámbito de lo que podemos aportar en una comunidad en concreto, sino en aquello que puede ir complementando las diferentes estrategias que van asumiendo en las escuelas, por ejemplo, o que se van asumiendo a nivel de país con los programas de formación docente o con los programas ya existentes a la luz de la problemática que nosotros estamos observando, ¿no? Entonces, en esta función, ¿no? Y en esto que nos ayuda a pensar cómo es que lo manejamos por dentro, cómo estamos dispuestos a ir hacia afuera, de qué manera trabajamos estas acciones, viene un tercer punto que creo que también es una tarea muy importante como universidad, y es articularnos, ponernos de acuerdo con aquellas otras comunidades, con aquellos otros grupos colegiados que ya vienen desarrollando el tema, ¿no? Entonces, en esa línea como universidad, me parece que es importante no perder de vista todo aquello que en la caja está descrito y que me parece que, como digo, es un aporte fundamental y que tiene que luego llevarse y vivirse en las aulas, ¿no? Un tanto con ello ya me voy adelantando a la pregunta número dos, pero creo que es parte de lo que implica la responsabilidad como universidad, ¿no? Tenemos una primera caja de herramientas con materiales, con podcast, con toda una línea de desarrollo respecto a lo que es importante para estar estudiando, en este caso los niños, para que estén estudiando y los adolescentes en escuelas saludables, y cómo es que eso luego se materializa en acciones pedagógicas, se materializa en jornadas de trabajo, que evidentemente también tienen una línea de conexión, un punto de contacto con lo que podemos hacer desde la universidad. Creo que es sumamente importante los niveles de aporte y los niveles de alcance que se pueden desarrollar a partir de una línea como la que ya se viene dando con esta caja de herramientas, ¿no? Y creo que eso es lo maravilloso, porque permite un despliegue, ¿no? Nos permite desplegarnos en lo que tenemos como universidad y en lo que sumamos como universidad para poder ofrecer. Algo que también, y con esto voy cerrando la reflexión, nos hace muy fuerte como instituciones educativas, en este caso a nivel superior, y en este caso en particular la Universidad Católica, es que contamos con un cuerpo de docentes, de profesores, profesoras, que desde diferentes disciplinas podemos unirnos y podemos generar proyectos con una mirada interdisciplinar y con un aporte que justamente responda también a problemáticas que únicamente desde una mirada o desde una disciplina no podrían ser resueltas. Entonces creo que esto no debemos definitivamente perderlo de vista, debemos potenciarlo y convertirlo en ese punto de inicio, de arranque para nuevas cosas. Por eso me gusta mucho hablar de un despliegue, ¿no? De una manera de cómo a partir de una raíz y de un proyecto semilla como el que ya nos han presentado y que hemos visto que nos han compartido, podemos evidentemente conectarnos internamente, conectarnos hacia afuera y poder construir en soluciones, en proyectos, en intervenciones que sumen justamente desde las diversidades que tenemos y desde estas miradas interdisciplinares. Muchas gracias Silvana. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta para este primer bloque y la segunda pregunta plantea ¿Cuáles son los retos en el trabajo a nivel de salud mental en el contexto educativo en el Perú? Pasamos ahora entonces a la intervención de Tesania. Adelante Tesania. Muchas gracias. Y creo que esta pregunta es fundamental y si el día de hoy nos acompañan profesoras, profesores de diferentes escuelas y de diferentes regiones, creo que luego ojalá tengamos un espacio para intercambiar también preguntas, comentarios, porque va a ser súper importante cómo construimos esta agenda de salud mental para las instituciones educativas hoy en día. Quiero comenzar señalando que durante mucho tiempo se ha pensado que el tema de salud mental y bienestar es solo exclusividad de un profesional de la salud mental. Por eso el Estado señala que se abren nuevas plazas de Serum para que más psicólogos vayan a escuelas, ¿no? Pero nos damos cuenta que no vamos a poder cubrir los psicólogos, las psicólogas, no vamos a poder cubrir la demanda que tienen las escuelas. Y esta es una discusión súper interesante porque estamos convencidas de que el tema de la salud mental y el bienestar no es exclusividad de los psicólogos. Y este para mí es un punto de agenda fundamental. El tema de salud mental y de bienestar en la escuela es responsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa. Y es así como lo tenemos que comprender. Si seguimos creyendo que un profesional de la salud mental es el único que va a poder hacerse cargo del tema del bienestar en una escuela, no vamos a poder responder a la gran demanda y a la gran necesidad. Es cierto que habrán algunos casos que requieran un trabajo especializado en salud mental y esos casos se pueden derivar a los centros de salud mental comunitarios, a los centros de salud, a algún especialista en la UGEL, pero no vamos a poder cubrir una plaza de psicología en cada una de las instituciones educativas. Y hay algunas instituciones educativas tan grandes que con un solo psicólogo o psicóloga no se puede hacer mucho. Entonces, tenemos que colocar la salud mental y el bienestar como una tarea de todos y de todas. Nos toca... Buenas. Veinte dólares con todo. ¿A quién es? En ese micrófono, tu micrófono, préndelo, Tessania. Ah, perdón. Como se ha señalado, lo comentaba Silvana en su intervención anterior, nosotras que somos docentes en la educación superior también nos preocupamos por el bienestar de nuestros estudiantes. El modelo educativo de la PUC incorpora la noción de bienestar dentro de la formación. Y creo que a los profesores y profesoras de las instituciones educativas inicial, primaria, secundaria, urbana, rural, integradas, unidocentes, también les toca incorporar el tema de bienestar. No se trata de que los profesores se carguen con más tareas. No, no queremos darles más tareas. Pero sí queremos reconocer que no podemos dejar fuera estar bien para poder aprender. Nosotros, según la iniciativa que tenemos, tenemos un lema que es para aprender hay que estar bien. Si nuestros estudiantes no están bien, no van a poder aprender. No solo le toca al profesor dictar contenidos de matemática, de castellano, de historia, sino también le toca darse unos minutos solo para preguntar hola, ¿cómo estamos hoy día? ¿Alguien necesita algo? ¿Alguien quiere hablar conmigo al finalizar la clase? ¿Cómo vamos? Y si hay alguna situación de conflicto en el aula, hablarla, conversarla. Y para eso, justamente para poder trabajar bienestar entre todos los actores de la comunidad educativa, una de las experiencias y que lo planteamos en el modelo que hoy se presente y que también está en la caja de herramientas tiene que ver con que los docentes cuenten con espacios de escucha y acogida. Si los docentes pueden contar con espacios de escucha y acogida promovidos por el UGEL, promovidos por la misma dirección, promovidos por los mismos docentes, espacios donde nos juntemos, no solamente hablar del plan de trabajo, sino hablar de cómo estamos, cómo llegamos este año, cómo llegamos este semestre, cómo nos vamos sintiendo, qué necesitamos, no vamos a poder trabajar habilidades socioemocionales ni bienestar en el aula. La idea es, si yo me siento bien, voy a poder trabajar estos temas de bienestar con mis estudiantes. Y por eso es fundamental involucrar a todos los actores de la comunidad educativa en los temas de bienestar. Y algunos me dirán, pero si para eso hay tutoría, si para eso hay convivencia, si para eso ya hay especialistas, si para eso hay un psicólogo, pero no va a ser suficiente porque al profesor en el aula le va a tocar en algún momento ver los temas de bienestar. Le va a tocar en algún momento escuchar a un estudiante. Lo hemos visto en las escuelas cuando hemos ido a trabajar estos temas de bienestar socioemocional, de la demanda y la dificultad que tienen muchos profesoras y profesores para abordar la demanda socioemocional de sus estudiantes. Y ya ni mencionar la de los padres de familia. Entonces, creemos que la apuesta no es poner un psicólogo en cada escuela porque no vamos a llegar, sino más bien fortalecer las habilidades socioemocionales de profesores y profesoras para que entre todos nos hagamos cargo del tema de bienestar y la salud mental en la comunidad educativa. Trabajar directamente con maestros en sus propias habilidades socioemocionales, en su propia capacidad de escucha, en su empatía, en una comunicación asertiva, en una capacidad, ¿no es cierto?, de resolver los conflictos en el aula, va a ser la mejor herramienta para trabajar bienestar y salud mental en las instituciones educativas. Y creemos que esta caja de herramientas y este modelo son una pista, son una herramienta para que los maestros, las maestras, las puedan utilizar y si hubieran dudas, preguntas, estamos acá para tratar de ayudar porque estamos convencidas que si no estamos bien no vamos a poder ni enseñar ni aprender. Gracias, Henry. Muchas gracias, Tessania, por la intervención. Pasamos ahora a la intervención de Silvana. Adelante, Silvana. Muchas gracias, Henry, nuevamente y creo que esta segunda parte nos lleva a una pregunta que recurrentemente el docente se plantea, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los retos pero ya mucho más asociados al campo educativo y a lo que compromete? Y dado que mi campo es la educación, me van a permitir hacer un especial, ¿no?, un especial zoom a este tema desde lo pedagógico, ¿no? Y saludo también al igual que Tessania a las maestras y maestros que nos estuvieran acompañando en este webinar. Creo que es fundamental en primer lugar notar que es la escuela el lugar donde mucho más tiempo probablemente los niños, niñas y adolescentes pasan, ¿no?, su vida y tienen las interacciones a diferencia muchas veces del tiempo de calidad que pueden tener en sus casas, ¿no?, dado que hay condiciones diversas. Podemos tener padres que se comprometen con sus labores de trabajo y que pueden ver mucho menos en tiempo a sus hijos e hijas y podemos también hablar de contextos en el que eso podría variar pero sin duda el que los niños y niñas se dispongan a ingresar a una jornada escolar aproximadamente entre las 7 de la mañana si no es antes o después y regresar a casa por la tarde implica que hay un tiempo efectivo de interacción con sus compañeros con sus compañeras en diferentes espacios de las escuelas y creo que ese es un punto fundamental para darnos cuenta que es el espacio privilegiado para no solamente identificar alguna situación que nos preocupe como maestros o maestras en torno a la salud mental o al bienestar sino también para otro aspecto que es creo que también muy importante o el más importante y es la prevención es decir tenemos entonces allí la posibilidad de generar interacciones de alta calidad generar interacciones de buena y sana convivencia y hacer de los espacios escolares espacios más seguros que nos ayudan a promover justamente una serie de aspectos que muy bien ustedes dentro de la caja de herramientas han resaltado y entonces tomando en cuenta que es el lugar donde más se involucran lo segundo que quisiera enfatizar es que también la escuela curricularmente en efecto aborda aspectos vinculados al bienestar a la salud mental y al desarrollo personal social y afectivo de los escolares eso se da desde hace mucho tiempo y se da desde los diseños curriculares pasados hasta el actual nosotros tenemos el diseño curricular actual que tome en cuenta en algunos cursos en específico y dependiendo del nivel en el que se encuentren los escolares ya sea inicial primaria secundaria diferentes cursos o también llamados asignaturas en las que se desarrolla a fondo estos contenidos pero aquí es importante enfatizar en lo que justamente se ha señalado hace un momento que no solamente es algo que compete al aspecto curricular sino que también se tiene que vivenciar se tiene que experimentar en los recreos en los tiempos de bloque a bloque en los diálogos que se tienen con los tutores o con los profesores al finalizar la jornada escolar entonces eso nos va a llevar a que el ambiente en general en su conjunto tiene que no solamente sensibilizarse en relación a la importancia de este tema sino también prepararse porque no solamente es un encargo de un curso o un encargo de una hora de tutoría sino que es un trabajo permanente en el que además el docente es modelo ¿no? y es un docente que constantemente va a ir proyectando va a ir mostrando cómo es que también puede no solamente conducir ciertas interacciones dentro de su aula a nivel de estudiante estudiante ¿no? o de grupos sino también cómo es que se va a sentir en relación a su propio bienestar sobre este punto paso al siguiente momento de reflexión que yo había preparado para aquí que tiene que ver con entonces el perfil del docente y es un perfil que ya viene con muchas exigencias con muchas demandas de por sí de lo que implica el haber retornado a una escuela que en su momento se dijo ¿no? se publicó dentro de los documentos institucionales a nivel país que se iba a tratar de una nueva escuela y aquí yo pregunto ¿no? lanzo la pregunta pareciera que no fue finalmente una nueva escuela sino que hemos regresado a muchas situaciones del pasado pero con las problemáticas y con los desafíos que se han añadido desde el contexto de pandemia y desde la necesidad de poder abordar de una manera distinta todo lo que viene a ser el bienestar y el desarrollo socioemocional de los escolares entonces en su momento todas las directrices que se determinaron para poder volver a un retorno seguro si se enfocaron ciertamente a apuntar de manera mucho más enfática en lo que venía a ser salud mental desarrollo socioemocional pero pareciera que se ha ido diluyendo con el tiempo y con el ritmo ya normal en el que nos hemos estado docentes directivos escolares reincorporando a lo que viene a ser el sistema escolar y esa es una señal de alerta porque no es que hemos regresado y los niños y la composición en general de la comunidad es la misma sino que hemos regresado a una escuela que siendo distinta no tiene todavía la preparación en su conjunto para poder enfrentarla entonces este perfil docente que como digo se le añade diferentes demandas se le añade diversidades en los aprendizajes se añade problemas de familia pérdidas duelo etcétera necesita también estar mucho más preparados en lo que corresponde a cómo hacer acompañamiento y cómo desarrollar estrategias que justamente nos permitan desde el aula o desde los espacios que están en las escuelas poder trabajar todos estos aspectos entonces yo quisiera terminar esta parte de reflexión ante esta segunda pregunta poniendo justamente también sobre la mesa cuánto estamos preparados como perfiles docentes y como sistema educativo para poder en primer lugar asegurar de alguna manera la continuidad del bienestar recordemos que no son pocos los profesores que se retiraron de lo que viene a ser su profesión su carrera docente por afectaciones que se han visto y se han recogido en diferentes estudios y tampoco olvidemos que la situación de confinamiento de duelos de pérdidas de diferente tipo en el desarrollo de los niños han continuado y se siguen digamos manifestando en la actualidad ¿no? entonces ¿qué es aquello que compromete de una manera distinta a quienes asumen el rol docente pero que también compromete en términos de las propias estrategias que deberían desarrollarse que deberían plantearse y por qué no discutirse en las aulas ¿no? creo que allí como recomendación principal no solamente es el poder manifestar o trabajar y discutir sobre qué perfil es el necesario y qué es lo que piensan o lo que pensamos los docentes desde las escuelas que debería ser ese perfil que es aquello que debería faltar para poder hacerlo y en el caso de quienes trabajan en inicial o en primaria cómo prepararse para poder dar a conocer este acompañamiento estas interacciones socio-afectivas de manera más cercana más vinculante a las necesidades que van teniendo los escolares entonces dejaría allí los dos puntos añadida con mi preocupación pero creo que es interesante porque tenemos mucho material sobre el cual poder seguir desarrollando Muchísimas gracias también Silvana ya a modo de cierre de este primer bloque yo quisiera plantear algunos elementos clave digamos que la discusión ha propuesto creo que uno y un punto de partida es importante el trabajo articulado para apoyar el importante rol de las instituciones educativas en ese sentido la universidad tiene un rol fundamental pues tenemos experiencias acumuladas en temas de salud mental y también generamos procesos formativos para que nuestros estudiantes puedan responder a esas demandas y también promover justamente un mayor impacto y una mayor territorialización de estas demandas y que nuestros estudiantes también puedan abordar estas responsabilidades también creo que es importante no olvidar el rol político de la universidad para no solo investigar sino también hacer incidencia con miras a generar oportunidades de bienestar a nivel de salud mental también es bueno pensar en escalar intervenciones generar alianzas para darle sostenibilidad a este conjunto de estrategias e iniciativas y promover espacios multiactor para contribuir desde donde nos toca debemos reconocer también el privilegio de la universidad frente a lo que producimos a nivel de conocimiento e investigación es importante recuperar las propuestas que podemos trabajar por ejemplo internamente a nivel de salud mental y buscar también que esos conocimientos se dirijan a vinculaciones en entornos educativos tratando de abordar problemáticas territorializadas y en esa ruta es importante el despliegue de la universidad y asumir ese rol de la universidad en salida que es algo fundamental también abordar las demandas a nivel de salud mental requiere estrategias que impliquen rutas interdisciplinarias y fortalecer competencias en la misma comunidad educativa no podemos dejar fuera tal como mencionaba la profesora Tezania Velázquez el estar bien para aprender ¿no? es importante sentirnos bien porque también eso tiene un efecto en los procesos de aprendizaje es necesario impulsar espacios permanentes en las escuelas para reflexionar en torno a la salud mental y explicitar cómo nos sentimos no solo las y los estudiantes sino los diferentes miembros de la comunidad educativa la escuela es un espacio significativo para niños niñas y adolescentes durante gran parte de sus vidas en el que construyen sus identidades generan lazos significativos y también aprenden pero también no olvidemos pensar en el perfil del docente y también en el sistema educativo y cómo el sistema genera o no genera también estrategias y herramientas para abordar sus propias necesidades a nivel socioemocional que el propio rol y las demandas del día a día les pueden generar y que no olvidemos que el proceso de pandemia que experimentamos fue acrecentando también los impactos socioemocionales a nivel de salud mental y que hasta el día de hoy se manifiesta me quedo ahí sin antes agradecer a nuestras panelistas tanto a la profesora Tezania Velázquez como a la profesora Silvana Valdivia por su participación y sus valiosos aportes y le doy el pase a Delilda Arenas coordinadora del área de voluntariado de la DARS para el segundo bloque de este webinario muchas gracias muchas gracias Henry por el pase muchas gracias a ambas ponentes creo que ha sido muy interesante volver a pensar cómo tenemos que posicionarnos desde la universidad cómo tenemos que pensar en la complejidad de esas problemáticas que estamos abordando hoy y todo el impacto que puede tener a largo plazo para el segundo momento como decía Henry que vamos a presentar en este momento lo hemos titulado herramientas para promover el bienestar y la salud mental en instituciones de educación básica para ello vamos a contar con la participación de una expositora y dos panelistas nuestra expositora esta noche es Jocelyn del Solar que es psicóloga comunitaria trabaja en temas de violencia sobre todo con mujeres en prevención de la violencia en el entorno escolar y cuidado colectivo y sanación además Jocelyn tiene experiencia trabajando con adolescentes madres víctimas del conflicto hormonal interno defensoras territoriales mujeres organizadas en el sur del país y personas privadas de su libertad actualmente Jocelyn es estudiante de la maestría de antropología de la pontificia en la universidad católica del Perú junto a ella nos van a acompañar Jonathan Vargas que es especialista de convivencia escolar de la UGEL Pusco es psicólogo especialista en tutoría y orientación educativa y es especialista en gestión pública y sistema de control interno además Jonathan cuenta con 10 años de experiencia en el sector de educación también nos acompaña la docente Cecilia Chau quien es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú es doctorada en psicología por la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica especialista en psicoterapia cognitivo-conductual y se desempeña como docente principal a tiempo completo en el departamento de psicología de la PUC y del instituto de especialización en psicoterapia cognitivo-conductual sus áreas de especialización e investigación son las conductas de riesgos en adolescentes estrés afrontamiento y conductas adictivas así como en el primer bloque este bloque también tiene una organización que quisiera comentarles ahora para darle pase a Yoseli y la estructura va a consistir en una presentación inicial de 20 minutos de la caja de herramientas que creo que es como el momento de mayor interés también ahora para ver cómo todo eso que nos han contado hace un momento va aterrizando esta caja se denomina escuelas con bienestar y también van a presentar el modelo de fortalecimiento de capacidades socioemocionales en instituciones educativas luego de ese momento de presentación tendremos intervenciones de ambos panelistas a quienes ya presenté y cada intervención será de 7 minutos planteando sus reflexiones sobre las herramientas que va a presentar y la importancia por donde seguir construyendo vínculos para abordar la salud mental en las comunidades educativas con eso dicho Jocelyn te doy el paso para que puedas hacer la presentación gracias Delilda buenas noches a todas y todos gracias por conectarse a este espacio de presentación voy a compartir mi pantalla y efectivamente creo que se está cargando ya ahora efectivamente como Delilda les comenta yo voy a compartirles un poco sobre esta caja de herramientas que se ha construido de manera colectiva junto con varios actores de diversos contextos de nuestro país y también el modelo de fortalecimiento de capacidad ambas herramientas tanto la caja como el modelo han sido diseñados a partir de un trabajo conjunto entre la Universidad Católica y Resucita Perú ahora como Tesania había comentado al inicio esto surge a partir de la necesidad de atender situaciones de salud mental y de crisis durante la pandemia y pos pandemia que venían por parte de actores específicos que pertenecen a Resucita Perú esta organización episcopal y en la región específica de Cusco entonces estas dos herramientas han sido creadas en el contexto de un proyecto de fortalecimiento de capacidades en salud mental en la comunidad educativa en las que se realizaron un diagnóstico una intervención que a través de sesiones de capacitación y una evaluación entonces estas dos herramientas son el producto de todo ese proceso en todo este proceso pues han estado involucrados psicólogos y psicólogas de instituciones educativas tanto particulares como públicas de Cusco de la región de Cusco pero también especialistas del UGEL Huancazanco así es que tenemos como una lista muy grande de personas e instituciones a quien queremos agradecer también por contribuir al diseño y al trabajo de estas herramientas agradecemos al CEA Familia Cusco al Arzobispado del Cusco también al UGEL Cusco y al UGEL Huancazanco quienes son quienes nos han apoyado en todo este proceso de un par de años hasta el momento final en el que hemos podido lograr sacar esta caja de herramientas y el modelo entonces la caja de herramientas como la hemos denominado Escuelas con Bienestar tiene la plataforma que les van a compartir tiene distintas pestañas a las que ustedes pueden acceder esta caja de herramientas tiene como objetivo brindar a los diferentes actores de la comunidad educativa herramientas muy sencillas para trabajar el tema de salud mental dentro y fuera de las escuelas con el propósito de promover el bienestar en todos los actores que están dentro de la comunidad educativa asimismo también comentarles que las herramientas que se presentan en esta caja han sido en parte creadas por un equipo también de practicantes de psicología de la universidad católica y también algunas herramientas han sido adaptadas de otros contextos pensando un poco en la territorialidad que se debe manejar en nuestro país entonces si ustedes ustedes verán en la primera parte la presentación de la caja de herramientas una bienvenida y también la pestaña que les llevará a los enfoques de trabajo entonces ¿cuáles son nuestros enfoques? en primer lugar está el enfoque comunitario que reconoce que todos los actores de la comunidad educativa tienen un nivel de agencia con el que pueden hacerse cargo de su salud mental de su bienestar entonces reconocer esta agencia validarla y fortalecerla es necesario para el trabajo en toda la comunidad educativa por otro lado está el enfoque psicoeducativo en el cual se involucra a todos los actores de la comunidad educativa para trabajar en temas de salud mental como bien decía Tessania Velázquez el trabajo de la salud mental dentro del contexto educativo no es tarea únicamente de los psicólogos y de las psicólogas sino también tienen que estar involucradas las familias los directivos las directivas los docentes y también los y las estudiantes hacerse cargo de la búsqueda de su propio bienestar también consideramos un enfoque de género en la creación de estas herramientas en la cual se promueven las relaciones equitativas y justas entre mujeres y varones dentro de la comunidad educativa y finalmente el enfoque de responsabilidad social universitaria que representa el compromiso ético de la universidad para contribuir al desarrollo social luego si ustedes hacen clic en la pestaña de herramientas podrán encontrar las herramientas que están divididas en cuatro actores principales podrán encontrar recursos para estudiantes que son principalmente recursos que reconocen la capacidad de los y las estudiantes para contribuir al bienestar de toda la comunidad educativa por ejemplo se trabajan temas de relaciones saludables respeto por la diversidad temas de autocuidado primeros auxilios psicológicos y también se presentan los canales de ayuda a los que ellos y ellas pueden acudir en caso de alguna situación de violencia o en caso necesiten algún tipo de asistencia o atención especializada si ustedes le dan clic a cada una de estas herramientas les va a llevar a la plataforma correspondiente en donde podrán encontrar estas estrategias que pueden ser utilizadas y compartidas en el aula para que los estudiantes las utilicen y pueden ser promovidas también por los docentes y los directivos asimismo encuentran los recursos que son dirigidos para docentes aquí encontrarán herramientas que contribuyan a mejorar el clima en el aula desde el momento de acogida al inicio del año escolar hasta el acompañamiento en situaciones de violencia dentro del aula o dentro del contexto escolar ahora bien uno de los pilares fundamentales que nosotras consideramos para trabajar las herramientas y pensando mucho en los docentes ya lo mencionaba Tesania y Silvana es el tema del autocuidado si bien se ha descuidado un poco el bienestar mismo de los docentes por priorizar el bienestar de los estudiantes en las escuelas bueno acá en esta caja de herramientas lo que nosotros intentamos también es brindar a los docentes estrategias para desarrollar su propio autocuidado tanto individual como colectivo entonces ahí se comparten algunas herramientas también como los primeros auxilios psicológicos el acompañamiento a la diversidad canales de ayuda que pueden ser también utilizados tanto por docentes como brindar se les puede brindar a los estudiantes para que sean de su uso luego hay algunos recursos dirigidos a familias que son básicamente herramientas perdón retroceder entonces los recursos que son dirigidos a familias son herramientas que ayudan a contribuir el bienestar dentro de los hogares entonces sabemos que el rol de la familia dentro del contexto educativo y dentro del desarrollo de los estudiantes pues eso es fundamental el colegio la psicóloga el psicólogo los docentes no pueden hacer toda la tarea de cuidado y de desarrollo que se necesita trabajar con las y los estudiantes entonces se brindan también recursos para las familias para que puedan ser trabajados dentro del hogar para promover el bienestar para promover actividades y estrategias de autocuidado como familia pero también y sobre todo para identificar situaciones de violencia a las que puedan estar expuestos y expuestas los niños y las niñas y adolescentes dentro y fuera del hogar entonces son señales de alerta que pueden identificar las familias para generar algún tipo de protección en los menores finalmente se recogen se han desarrollado algunos recursos para directivos y directivas estas son herramientas de carácter global que le ayudará al directivo a fomentar espacios de trabajo vinculados a la salud mental pero en toda la institución educativa entonces brinda herramientas para desarrollar una evaluación situacional de la institución educativa que además son complementarias y pueden reforzar aquellas herramientas que el ministerio de educación ya brinda para realizar una evaluación situacional entonces también pueden utilizarla también brinda estrategias como los primeros auxilios psicológicos el fomento de la agencia en los docentes y algunos canales de ayuda que pueden ser de utilidad finalmente encontrarán en la caja de herramientas un glosario en el que se despliegan varios conceptos que de pronto pueden ser ajenos a nuestra cotidianidad entonces ustedes pueden recurrir a este glosario para entender un poquito más de que cuáles son esos conceptos de los que habla la caja de herramientas por si se nos por si se nos es complejo entender algunos de ellos eso por un lado y finalmente me gustaría compartir con ustedes esta segunda herramienta que se ha creado el modelo de fortalecimiento de capacidades socioemocionales en instituciones educativas nuevamente como les había comentado este ha sido un trabajo colaborativo con los actores involucrados psicólogas psicólogos de Cusco especialistas de la UGEL Huancazancos y a partir del análisis y el trabajo con ellas y ellos se ha creado este modelo ahora al ser un modelo pues tampoco es una camisa de fuerza igual que la caja de herramientas y los recursos que encuentran dentro de la caja de herramientas estos pueden ser utilizados de acuerdo a su contexto pueden ser modificados adaptados a la cantidad de estudiantes que tengan en el aula a la cantidad de docentes que puedan tener en la institución educativa y a las características mismas de la institución educativa no es lo mismo trabajar estas herramientas en una institución educativa de Lima que en una institución educativa de un contexto rural por ejemplo o quechohablante o de una institución de educación intercultural bilingüe también de la misma manera el modelo tampoco es una camisa de fuerza entonces puede ser adaptado de acuerdo a las características propias del contexto educativo pensando un poco también en nuestros estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad entonces reconocer esas diferencias también va a ser necesario entonces me gustaría hacer un mapeo general de este documento que también va a ser compartido con ustedes está en primer lugar la presentación de la bueno estas son las carátulas un glosario también de conceptos muy generales que se utilizan en el en el documento además es un documento que puede ser utilizado por cualquier actor de la comunidad educativa pensando sobre todo en quienes lideran digamos el contexto educativo directivos docentes pero se puede involucrar a familias y estudiantes en el trabajo también entonces hay una presentación de antecedentes y bueno recordar que este modelo tiene como objetivo brindar una guía sobre los pasos a seguir para realizar procesos de fortalecimiento de capacidades socioemocionales en la institución educativa y bueno también se presentan los mismos modelos que los mismos enfoques perdón que hemos presentado en la caja de herramientas ya lo hemos explicado pero ustedes pueden darle una leída adicional y también se presentan algunas consideraciones generales para tomar en cuenta la hora de crear un proyecto de fortalecimiento de capacidades socioemocionales en primer lugar la importancia de reconocer la diversidad de características de las niñas niños adolescentes de los docentes que conforman nuestra institución educativa importante reconocer la etapa de desarrollo en la que se encuentran nuestras y nuestros estudiantes no es lo mismo trabajar capacidades socioemocionales en la en niños de inicial como en estudiantes de secundaria entonces es importante reconocer esta etapa de desarrollo asimismo también es importante reconocer el contexto cultural y territorial de la institución educativa de manera general incluir las voces tanto de estudiantes y docentes mujeres y varones cada uno tiene diferente perspectiva sobre una situación cada uno tiene una manera diferenciada de construir su bienestar de concebir su salud mental entonces recoger esta diversidad de voces también es importante asimismo reconocer que el trabajo socioemocional empieza por la construcción de un vínculo horizontal cálido y de confianza entre estudiantes y actores de la comunidad educativa es necesario no podemos hablar de salud mental sin antes hablar de un vínculo horizontal un vínculo desde el afecto también un vínculo que no reproduzca las jerarquías que socialmente se siguen reproduciendo entre mujeres y varones o entre docentes y estudiantes o entre directivos y docentes entre familias y estudiantes entonces tratar de mirar la salud mental como un proceso horizontal donde los actores tienen la misma capacidad de contribuir también es necesario y me gustaría finalmente enfocarme en el proceso de cómo construir un trabajo de fortalecimiento de capacidades y para eso me voy a voy a compartir esta pequeña bueno lo comparto desde acá creo que no se puede presentar voy a aumentarle la entonces ¿cuál es el proceso de trabajo para crear un proyecto de fortalecimiento de capacidades socioemocionales en la institución educativa? primero que es lo que nosotras también hemos hecho es realizar un diagnóstico participativo un diagnóstico participativo que recoja las voces de la diversidad de actores de la comunidad educativa en igualdad de condiciones todas las voces que se recojan son igual de válidas tanto de estudiantes como docentes tanto de mujeres como varones tanto de las familias como de los actores que están dentro de la institución educativa y además un diagnóstico participativo que debe tomar en cuenta las características de las personas que conforman la comunidad educativa reconociendo situaciones de discapacidad reconociendo incluso situaciones de violencia por las que han podido atravesar algunos de los actores dentro de la comunidad y identificando herramientas que puedan ser de ayuda para recoger estas necesidades y para ello ustedes para diseñar este diagnóstico pueden recurrir también a la caja de herramientas en la caja de herramientas encontrarán recursos estrategias actividades para recoger necesidades de la comunidad educativa y son necesidades vinculadas al tema de la salud mental del bienestar del bienestar socioemocional a continuación tocará diseñar las actividades de intervención aquellas que nos ayuden a responder a estas necesidades a atender estas necesidades que se han recogido durante el diagnóstico participativo y para ello pues será necesario enfocarnos en una población en particular de pronto en un momento trabajamos con los estudiantes en un segundo momento trabajamos con los docentes en otro momento podemos trabajar con las familias lo mejor y también encontrarán en la descripción del modelo es enfocarnos en una población en particular para poder tener un efecto también garantizado y pertinente y para generar estas actividades también pueden recurrir a la caja de herramientas ahí les brindamos una diversidad de actividades para trabajar temas de salud mental desde muy cortitas desde lo cotidiano que es lo lo del día a día hasta actividades mucho más programadas que pueden tomar un par de horas o incluso pueden ser en diversas semanas distribuirse a lo largo de diversas semanas dentro del año escolar luego tendremos la implementación de la intervención que es la implementación de estas actividades que se han trabajado y creo que en este momento sí es importante tomar en cuenta las necesidades y aquellas características que se han identificado durante el diagnóstico participativo porque de pronto una actividad resulta mucho muy pesada para los estudiantes o para los docentes entonces hay que estar como muy atentos en ese proceso para dividirla en dos semanas dividirla en dos sesiones o ver también qué temáticas movilizan un poco más al grupo con el que estamos trabajando para enfatizar en los siguientes pasos sobre esa temática como último paso nosotros siempre recomendamos realizar una evaluación para reconocer cuál ha sido el impacto y cuáles son los resultados de todo este trabajo y una evaluación no tiene que ser una cuestión muy estructurada puede pasar desde la palabra desde reconocer cómo se han sentido en este espacio con esta actividad que hemos realizado que hemos aprendido hasta algo un poquito más estructurado como pasar una ficha de algunas preguntas muy específicas de marcar sí o no o de rellenar algunas preguntas de escribir sobre sobre algunas cuestiones sobre los aprendizajes pero sí es importante realizar este paso porque esto nos ayudará a mejorar los siguientes pasos que se realicen en este proceso de trabajo ahora una de las apuestas como comentábamos eran los espacios de autocuidado imaginemos que los docentes son los encargados de llevar a cabo dentro de su de su práctica cotidiana de como docentes llevar a cabo este trabajo de fortalecimiento de capacidades socioemocionales pues los docentes también se cargan ¿no? porque no sólo tienen bajo su responsabilidad el trabajo académico conceptual teórico con los estudiantes sino tienen otras actividades a su cargo para trabajar con los estudiantes ¿no? y si a eso le sumamos estas pequeñas actividades para trabajar las capacidades socioemocionales en el aula pues también pueden terminar un poco cargados entonces tener espacios de autocuidado que también pueden ser utilizados a partir de la caja de herramientas es muy necesario ¿no? porque así como los docentes pues las familias también están cargadas los directivos las directivas también están cargadas entonces tener espacios de cuidado individual colectivos también como institución ¿no? entre docentes entre familias tal vez o entre directivos es sumamente necesario ¿no? para no llegar a esto que conocemos como un síndrome de agotamiento profesional ¿no? que dicho sea de paso el rol docente es muy está muy vinculado al síndrome de agotamiento profesional entonces para prevenir eso también es necesario estos espacios de cuidado de manera transversal a nuestro trabajo entonces para terminar un poco con la presentación de estas herramientas y comentarles que más adelante ya al finalizar les van a compartir la información sobre dichas herramientas recordar nuevamente que estas herramientas pues no son un prototipo prototipo de trabajo que tiene que ser replicado exactamente en nuestras instituciones ustedes pueden hacerle las adaptaciones que necesiten de acuerdo a su contexto de acuerdo a las características de su institución y de acuerdo a las capacidades de las personas que se van a hacer cargo de desarrollar este proyecto y llevar a cabo las herramientas las actividades que se han presentado ¿no? entonces esperamos que este este trabajo que ha tomado bastante tiempo pero ha sido un trabajo sumamente rico de mucha contribución entre diversas instituciones un trabajo sumamente articulado sea de utilidad para instituciones educativas pero para instancias educativas como UGEL como gobiernos regionales que estén vinculados a la educación ¿no? y para otros contextos educativos también así es que muchísimas gracias voy a dejar de compartir y esperamos los comentarios muchas gracias Jocelyn efectivamente ahora vamos a pasar a los comentarios invito a Jonathan Vargas para que nos cuente un poco sus reflexiones respecto a estas herramientas que ha presentado Jocelyn la importancia como les decía de seguir construyendo estos vínculos para abordar la salud mental en las comunidades educativas Jonathan adelante por favor ¿me escuchan bien? buenas noches ¿me logran escuchar? bien muchísimas gracias a Jocelyn por la invitación también a todos los representantes de la Universidad Católica de Perú a todos los que están participando el día de hoy en esta digamos presentación de la caja de herramientas para nosotros es muy importante hablar el tema de salud mental en nuestras instituciones educativas como muy bien mencionaba Jocelyn las realidades los contextos son muy muy diferentes entonces hay que adecuar los materiales según las necesidades de nuestras instituciones educativas reciban un cordial saludo de nuestro director de la UGEL Cusco también él está siempre interesado en los temas de salud mental en cada uno de nuestros actores educativos y también hace una influencia en el tema de la caja de herramientas nosotros aquí en la UGEL Cusco hemos tenido la oportunidad de tener un interno de psicología una interna de psicología de la PUC y justamente nosotros manejamos también este mismo esta misma website en la cual alimentamos información para nuestras instituciones educativas entonces agradecer en esa línea también las fortalezas las capacidades que tienen los internos de psicología de su universidad entonces ha sido muy significativo para nosotros trabajar y esperamos también contar con más digamos estrategias en el tema de las universidades y nuestra UGEL Cusco muy rápido muy preciso nuestro UGEL Cusco es una de las UGELs más grandes a nivel nacional ahora tenemos más de mil mil cuarenta mil cincuenta instituciones educativas y pues desde el Estado desde el Ministerio de Educación sabemos las limitaciones con respecto a la contratación de psicólogos en las instituciones educativas en nuestra UGEL Cusco solamente hay veinticinco psicólogos para más de mil instituciones educativas y estaba atento también a las participaciones anteriores y es un poco difícil contar con un psicólogo para cada institución educativa viendo también las dimensiones de la población que hay en las instituciones educativas no solamente abarcaría la contratación de un psicólogo sino pues de un equipo justamente para la atención a las necesidades en el tema del bienestar socioemocional de las instituciones entonces para nosotros es muy interesante el tema digamos de pasar de la escuela tradicional a la escuela moderna justamente en el cual la disciplina positiva está teniendo algunos cambios significativos en nuestros directivos en nuestros docentes pero también tenemos ciertas limitaciones que es justamente el fortalecimiento de sus capacidades a través digamos de la estrategia de cascada nosotros desde la SUGEL capacitamos fortalecemos digamos justamente el tema del bienestar socioemocional en base al marco normativo del ministerio de educación todo ello pero lo que estamos observando también es que nuestros directores no están haciendo réplica justamente de las herramientas de las estrategias y todo ello entonces los docentes también se ven de manos atadas de cómo trabajar el tema de bienestar socioemocional entonces para nosotros es muy importante el trabajo con los aliados estratégicos entonces justamente trabajar con aliados estratégicos nos da la oportunidad de llegar a más instituciones educativas con la gama de especialistas que puedan tener no solamente del sector público sino de organizaciones no gubernamentales ya sean nacionales internacionales entonces tratamos en lo posible de llegar a más instituciones educativas a través de estos recursos muy valiosos que al igual que el día de hoy presenta este Yoseli ¿no? y son digamos estrategias que van a darle una mirada desde la perspectiva de cada docente de cómo estas herramientas también puedan apoyar en el proceso de mejoramiento de las habilidades socioemocionales ¿no? de temas muy importantes que tienen que ver con el tema de salud mental entonces al igual que ustedes nosotros y a nivel nacional estoy seguro de que se están haciendo muchas gestiones se están elaborando muchas estrategias en base a las diversas necesidades limitaciones que pueda haber en nuestro estado entonces para nosotros es muy importante contar justamente con herramientas diseñadas y también contextualizarlas digamos a cada sector no solamente urbana sino también rurales ¿no? hay muchas características este el tema de inclusión también que estaba dándole una mirada es muy importante ¿no? tenemos padres quechua hablantes ¿no? entonces tenemos que traducir los videos ¿no? al quechua tenemos que ver especialistas el tema del lenguaje de señas también que este año queremos justamente incluir en los materiales en los videos y todo ello porque también son parte de nuestras instituciones educativas las instituciones de educación básica especial educación básica alternativa los CEPROS también entonces hay bastante necesidad en el tema de salud mental y tenemos que ver las características de cada uno de ellos justamente para elaborar este tipo de materiales de estas herramientas ¿no? algo también significativo en la provincia del Cusco ¿no? en la región Cusco en la provincia del Cusco es que tenemos mayor acceso digamos al tema de internet ¿no? en cambio las demás provincias de la región del Cusco no tienen cierto acceso ¿no? entonces las UGEL ¿no? las DREC la JEREUNISMA ¿no? este tiene que ver justamente qué herramientas están al alcance de la población entonces el tema de la radio también es muy importante en las zonas rurales ¿no? entonces esta caja de herramientas es muy interesante muy valioso para poder difundirlo yo lo voy a difundir ya desde la siguiente semana hablaré por interno con Jocelyn y también aseguro que con los representantes de la Universidad Católica para ver estas estrategias solicitarlas de manera particular de poder ver esta alianza estratégica para justamente fortalecer las capacidades de nuestros directivos de nuestros docentes ¿no? de nuestros padres de familia y sobre todo de nuestros estudiantes entonces la alianza estratégica con ustedes en general con los aliados que se tienen son muy significativos para nosotros de esta manera podemos llegar a más instituciones educativas según las necesidades inclusive por distrito las necesidades son distintas entonces tenemos que justamente llegar a cada una de las particularidades de nuestras zonas rurales donde también existe el tema de violencia el tema de consumo de alcohol hay muchas necesidades entonces en lo posible tratamos de cubrir estas necesidades pero no es suficiente tenemos que articular alianzas estratégicas digamos y esto agradecer también a ustedes porque van a ser un recurso que se va a tener que socializar hay material muy interesante que pues han sido elaborados por los profesionales en psicología como mencionaba Jocelyn y también contextualizarlo nos tocará a nosotros a cada uno de nosotros hay otras regiones también en la reunión UGELS que van a tener que contextualizar esta información y poder compartirla a cada institución educativa entonces muy agradecido de ser partícipe de esta reunión agradecerte a ti Jocelyn por la invitación y a cada uno de ustedes y espero que hayan más reuniones como estas porque de verdad nos dan otra perspectiva digamos de trabajo herramientas materiales que también las elaboramos pero que son materiales adicionales que son muy interesantes y pues nosotros desde el UGEL Cusco nos comprometemos a hacer la réplica en todas nuestras instituciones educativas muchísimas gracias muchas gracias Jonathan por tu participación ahora le doy pase a Cecilia para que también nos dé algunos comentarios colegas y también a los miembros de la dirección de responsabilidad social de la universidad gracias Silvana por acompañarlos en primer lugar quiero saber si me escuchan bien si está bien perfecto bueno este día para mí es muy importante creo que para todas nosotras que hemos estado involucradas en esta tarea el poder tener la caja de herramientas ya desarrollada el tener el modelo también ya digamos al cual ustedes pueden acceder en realidad cuando escuchaba las diferentes participaciones decía ¿qué puedo decir yo? ¿qué me toca a mí desde la psicología clínica desde haber trabajado con Resucita Perú ahora desde el año 2020 en la Comisión de Salud Mental y creo que lo primero es agradecer a ustedes profesores maestras y maestros porque en realidad si no fuera por cada uno de ustedes no hubiéramos llegado a ello porque como bien dijo Tesania fuimos recogiendo las necesidades de Uruguamba y después trabajamos también con tanto con Cusco tanto con Ayacucho y también tuvimos un pequeño trabajo con Huancayo y fuimos recogiendo las necesidades ¿no? cuando los profesores nos decían cuando estábamos en pandemia ¿no? cómo llegar al alumno y de puerta en puerta para que aprendan realmente con todas las condiciones adversas evidentemente que ya conocemos ¿no? por otro lado también los profesores que nos decían cuando regresamos a la presencialidad los alumnos no nos hacen caso están desbordados no sabemos cómo manejarlos estamos viviendo nuestros propios duelos estamos viviendo los duelos también de los propios chicos que perdieron a sus padres o a sus familiares cercanos entonces realmente creo que esa experiencia fue bastante intensa bastante penosa y el COVID-19 realmente nos dejó grandes lecciones como que el tema de salud mental hay que trabajar o está allí y definitivamente esta pandemia acentuó los problemas de salud mental que ya existían desencadenó otros de los cuales no conocíamos de repente y eso afectó a todos ¿no? a los padres de familia a los directivos a los profesores y a los propios alumnos nos enfrentamos en realidad en la actualidad a un alumnado que está realmente todavía afectado por estos años de haber estado encerrados y por otro lado también por la cantidad el índice de violencia que existe en nuestra realidad ¿no? yo creo que eso también no debemos dejarlo de lado porque en la actualidad eso se está viendo bastante en las escuelas y ya se decía ¿no? los problemas familiares el tema de consumo de sustancias el tema de la agresividad el tema de cómo hacer cómo manejar la disciplina dentro de la escuela ¿no? entonces creo que esta caja de herramientas nos da ciertamente una serie de recursos para que ustedes las utilicen de manera libre para que puedan realmente resolver y afrontar esas circunstancias que viven todos los días ¿no? los alumnos que se pelean los alumnos que se empujan los alumnos que de repente presentan problemas de salud mental y cómo lo abordo justamente en el área de docentes tienen estrategias bien puntuales ya ustedes van a poder revisar los videos los insumos que son valiosísimos quiero destacar el rol de la escuela es un ambiente y ustedes lo saben propicio ¿no? como bien decía pasamos muchas horas decía Silvana ¿no? los niños y niñas y adolescentes están allí horas recogiendo de la experiencia de los maestros de sus compañeros y de todo lo que compone una comunidad educativa ¿no? y en realidad es una oportunidad en la escuela para poder trabajar también un ambiente saludable para promover la salud y para hacer prevención ¿no? prevención en salud mental entonces creo que esta caja de herramientas les va a permitir ciertamente aproximarse a ello ¿no? digamos sobre todo en la línea de salud mental por ejemplo ¿no? el tema del manejo del estrés el tema del manejo de justamente de estas experiencias también de violencia entre los compañeros el tema de las adicciones la propia sexualidad el embarazo adolescente ¿no? entonces creo que si la escuela se convierte en un espacio donde pueden desarrollarse los factores protectores para la salud mental es decir una escuela que pueda ser integrada una escuela donde los maestros puedan realmente tener recursos para sentirse bien y de alguna manera con este elemento puedan ciertamente con la cultura escolar hacer que sus alumnos puedan aprender en las mejores condiciones entonces creo que en la escuela nosotros podemos tenemos la gran oportunidad de trabajar la conciencia en habilidades para la vida podemos desarrollar también una escuela que promueva como decía la salud en general ¿no? el desarrollo de alimentación saludable el tema del manejo del estrés el tema de las relaciones sanas ¿no? entonces la caja de herramientas les puede proporcionar estos elementos ¿no? por otro lado también la escuela tiene esta característica que el profesor se convierte en un modelo para el alumno ¿no? como bien señalaban el profesor se hace responsable prácticamente no de la totalidad pero sí de cómo acceder para que este niño niña adolescente aprenda las mejores condiciones ¿no? el poderle brindar un espacio seguro que la escuela se convierta en un espacio seguro donde los alumnos puedan dar la vuelta y mirar a su profesor a su tutor el cual lo pueda acoger y realmente sentirse escuchado activamente sentirse acogido ¿no? y a veces es difícil ¿no? porque justamente hace poco estábamos en una escuela y decían ¿no? los profesores no tienen tiempo para nosotros los profesores no podemos voltear a ellos como una una red de soporte y me preguntaba también ¿no? y que los hemos discutido ahora los profesores también están abrumados los profesores también están cansados y ciertamente necesitan trabajar ese tema del autocuidado entonces creo que todos esos aspectos los recogemos desde la misma necesidad que han ido trayendo los maestros ¿no? por otro lado también considero que la misma escuela ¿no? el niño y la niña y los adolescentes también están digamos tienen oportunidad de poder aprender como dice la teoría psicológica y ustedes lo llaman aprender con calma ¿no? es decir como tener un estado emocional en el cual podamos realmente generar un aprendizaje y una capacidad de poder realmente disfrutar y estar motivados para estudiar creo que si nosotros tenemos profesores más estables más contenidos con estas herramientas creo que no digo que va a ser la solución a todo pero es un camino ¿no? un camino que se nos abre una oportunidad que tenemos para poder implementar lo que les estamos dejando y ustedes puedan discutirlo con sus profesores puedan revisar ese material y ver la mejor manera de ponerlo al alcance de todos bien finalmente quiero decirles que estoy muy contenta por este día quiero agradecer el trabajo de este equipo un equipo muy valioso de profesionales que han hecho posible que estemos el día de hoy también quiero agradecer a todos ustedes padres y también maestras que pueden ser padre o madre que nos han hecho llegar sus necesidades sobre eso hemos construido estos digamos cajas de herramientas y el modelo de salud mental muchas gracias muchas gracias Cecilia también por tu intervención y como sucedió en el bloque anterior quisiera antes de ir cerrando este interesante webinar comentarles algunos puntos clave que creo que nos han ido contando y que tiene que ver mucho con lo que nos contaban al inicio Tesania y Silvana sobre el trabajo que se puede hacer en la escuela sobre los retos también que nos significan la adaptación del modelo que nos ha presentado Jocelyn creo además que como les decía Jocelyn y además como han enfatizado las siguientes dos intervenciones este es un modelo es una de las formas en las que se puede hacer pero cada quien deberá adaptarlo al territorio a las realidades con las que se va encontrando y que les van significando también retos y esto debe ir de la mano como decía Jocelyn también en la presentación de cuál ha sido la ruta del trabajo de un diagnóstico inicial debemos para poder adaptar debemos saber dónde estamos quiénes somos cómo nos encontramos en un momento determinado en un territorio determinado para con eso poder tomar las mejores decisiones para el diseño para el diseño para la evaluación para el seguimiento y para el cierre también y que eso no deje de lado tampoco como enfatizaban también el autocuidado el poder hacer pausas de reflexión de pensar dónde estamos a dónde queremos llegar en qué momento de ese camino estamos y cómo podemos hacerlo mejor y cómo a veces también necesitamos darnos pausas para poder retomar energías y poder seguir adelante sin recargar en ese proceso además nos ha dicho Jocelyn mientras nos presentaba la caja y el modelo debemos recordar que todas nosotras somos personas que a pesar de las comunidades similes en las que pertenecemos como por ejemplo una comunidad escolar que puede ser muy simil entre sí también debemos reconocer nuestras diversidades culturales de género de capacidades y nos decía incluso Jonathan de acceso al internet ¿no es cierto? no todas ni todos podemos acceder por igual a ciertas plataformas y eso nos significará también pues retos que debemos resolver en el camino como les decía no debemos perder de vista el autocuidado para no sobrecargar a los docentes ni al personal administrativo de la escuela ni a las familias tampoco sino ir en el diálogo construyendo momentos en los que podamos como decía en la última intervención Cecilia tener docentes más contenidos ¿no? que les permitan concentrarse mejor en la herramienta para responder a estos retos que también nos van a llevar a tomar mejores decisiones como por ejemplo trabajar con actores estratégicos ¿no? decía Jonathan también el vínculo con ONGs nacionales internacionales y la importancia de generar alianzas estratégicas para no agotarnos ¿no? no ser siempre los mismos los que estemos trabajando sino ampliar nuestra red como decía muy muy al inicio Silvana Vargas también de seguir extendiendo nuestra red ¿no? esa red que finalmente la escuela nos permite avanzar además y no quiero dejar pasar estos dos últimos puntos ya para ir cerrando recordar de dónde venimos ¿no? de dónde venimos venimos de un proceso de haber pasado una pandemia que no ha sido hace mucho parece muy muy lejano pero en verdad es hace cuatro años nada más un par de meses antes estábamos de pronto ¿no? encerrándonos en nuestros hogares eso significó un cambio para las familias para los docentes para los directivos para los niños niñas adolescentes también y eso además nos ha llevado a aprender algunas cosas nuevas como las que reflejaba Cecilia en su última intervención de nuevos aprendizajes por ejemplo sobre la alimentación sobre el manejo del estrés sobre nuevas herramientas para también encontrar nuestro centro nuevamente y con eso poder permitirnos aprender nuevas cosas ¿no? con esos puntos resaltados y seguramente con muchas reflexiones más que se llevan de este espacio quisiera ahora darme unos segundos para compartirles como les adelantaba un poco Jocelyn un par de QRs para la caja de herramientas y el modelo de manera que ustedes puedan tener acceso lo voy a dejar ahí en pantalla unos minutos mientras va cargando de igual manera por el chat de este Zoom van a compartirles los enlaces tanto a la caja de herramientas como el modelo de fortalecimiento de capacidades socioemocionales en instituciones educativas y mientras van tomándole foto haciendo un screenshot o ingresando a ambas herramientas quiero aprovechar para hacerles llegar el agradecimiento y el saludo de Silvana Vargas de la directora de la Dirección Académica de Responsabilidad Social que ha tenido que retirarse por otro compromiso por estar acá por haber permanecido esta hora y media que nos han acompañado escuchando y seguramente tomando nota de todas las reflexiones que nos han compartido las panelistas también a las panelistas y los panelistas un agradecimiento muy enfático por su compromiso con seguir pensando a dónde más podemos llevar a partir de nuestros vínculos de nuestras redes una vez más estas herramientas en unos momentos más les van a compartir también por el chat y finalmente queríamos bueno una vez más agradecerle su presencia agradecerle su participación muchas gracias Cecilia, Silvana Jonathan, Tessania Jocelyn, Henry también y a todo el equipo que ha estado detrás de este webinar esperamos que haya sido no solamente de su agrado sino que les sea útil que vayan pensando cómo esto se adapta a los espacios en los que ustedes están y puedan compartirlo con muchas más personas sin más que decir estoy por finalizado este espacio y que tengan muy buenas noches muchas gracias a todos y todas gracias 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 ¡Gracias!